Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco Y a otro vídeo de escape Otro vídeo de escape, hasta luego Chemi, mejor, así de ya que a men y yo los resolvemos tranquilamente Pero yo soy malísima en los de escape, eh Pero si tú eres muy lista, no quieres engañar a nadie Ya, pero se me... no sé, no... Bueno, lo vamos a ver, lo vamos a ver Aquí estamos con estos juegos que nos han mandado los amigos de Key y Emigma Hemos hecho alguna colaboración con ellos alguna vez Hemos enseñado algunas de sus cosas Y lo que vamos a hacer es que os vamos a enseñar el Culling Card Para que lo veáis un poquito por encima Porque es un juego de 1 a 6 jugadores que viene a durar unas 8 horas de duración No vamos a jugar las 8 horas, ¿vale? Ah, gracias, porque no he ido al baño antes Aparte, aparte de este tipo de juegos que tienen un enigma que se van resolviendo Que están hechos para jugar una vez Key enigma es una empresa que no es tan grande No tiene 50 millones de juegos como tienen otras editoriales No nos mola hacerlo entero, ¿vale? Y luego tenemos aquí el Withscape Academy Que es un poquito más corto, de 1 a 6 también Viene a durar unas 2 horitas, a partir de 14 años Y aquí igual, para no reventaros un poco la experiencia Vamos a resolver un poco el primer enigma Vamos a ver un poco de qué va Un poco solo Y así, con el primer enigma Que imaginamos será más fácil Podéis adentraros un poquito en este escape Que ya veis además el formato de sobre súper sencillo Y muy tipo Harry Potter, muy tipo Howard Y con esto pues ya tenéis un poquito la información Bueno, a todo esto, Pino, dicen de hacer el primer enigma Porque si nos vamos a quedar todos muy mal Entonces, comatemos el primero y ahí lo dejamos Y porque luego ves el juego Que dices que son 2 horas Y si tardamos 3 horas Pues vamos a ver nosotros Va, va, va a quedar mal que hay enigma Yo dejé de comprarme escape Porque, claro, solo puedes jugar una vez Y los destrozaba Y no ganaba, o sea, ni siquiera ganaba A veces como, mira, no sé dónde estoy Voy a mirar las instrucciones Y yo lo había hecho tan mal Que ya no podía jugar El problema es que tienen algunos escape Por ejemplo, los unlock son muy amables Se juegan bastante sencillos Pero los exit, como son más difíciles Jugando a dos vas un poquito justo Jugando a uno es muy, muy complicado Son ideales para jugar Y además yo soy muy valiente Esto es cortando por aquí Ahí va, no era Bueno, pues ya está Ya hemos jugado Bueno, vamos a enseñar que tiene este caliente Aquí veis un poquito Lo que veíamos son las 8 horas Tiene más de 100 puzzles Ah, qué bien, enigmas Aquí tiene 6 misterios envolventes Sí, los sobres Sobres Sobres, sobres Sobres, misteriosos En Velo Así lo he leído regular Es 8 horas, 8 capítulos Es rejugable Por lo cual también está muy bien Ah Y encima es multi idioma ¿Vale? Y más de 10 páginas web 10 páginas web Que tendrás que consultar Que tampoco vamos a consultar Página web Pero bueno, si queremos Si lo jugáis en otro idioma Que no sabéis Ah, ya aprendéis Eso Y lo resolvéis Eso tiene medio Aquí vemos la caja Que ya sabéis Que en algunos de estos juegos Las cajas también son parte Del enigma De hecho vemos aquí Algunos cuadrados Esto quizás nos ayude A resolver alguna de las cosas Es igualito a ti Igualito Parece como el workbook De inglés, ¿sabes? Sí, sí Sí, es verdad Y aquí está Calen Cart Esta es la página de inicio El start Y aquí te dice las instrucciones Que las podemos encontrar Aquí en castellano El equipo de Key Enigma Te agradece la confianza Depositada en este juego Esperamos que lo disfrutes Y nos apoyes en lo siguiente Esto Primero lee todo Primero De todo Deberás registrarte Conectarte En el siguiente enlace Que es playkeyenigma.com Y allí podrás acceder A tu cuenta De investigador Si vas a jugar en grupo Usa solamente una cuenta Una vez dentro Tendrás acceso A la biblioteca del juego Para añadir Calen Cart Simplemente introduce El código de casillas de activación Que lo tenemos aquí Ya ha salido Ya ha salido Así que no lo vamos a enseñar No lo useis Luego se me pone ahí No, no lo useis Aquí tenemos al desaparecido A Roy Mirlo ¿Qué te parece a ti? Y nada Ya veis que estas son las instrucciones Muy sencillito Estas dos páginas El virus hubiera nacido en Japón Pero con los mismos padres de aquí Y aquí tenemos los diferentes sobres Este sobre de no abrir Pues no lo abras No lo abras No lo está abierto No está abierto Es así Bueno, yo he dicho que no lo abras No que lo hayas abierto Y aquí los diferentes sobres De Kayex Que es un poco a los Kalex Mira Aquí tenemos WPS Sí, enigma DL Aquí hay algo que pesa Como un llavero O algo Algo grandecito Hay algo cuadrado, sí Sí ¿Parece cuadrado? Otro de departamento de policía Uno de evidencias Esos son pruebas Evidencias Y sí De las pruebas Y el confidencia Cuidado, eh Que te pone ese símbolo Biohazard De peligro biológico De tatuaje Y aquí tenemos una casita Con, bueno En la, lo que sería La, donde El plano Ahora ya me ha gustado De mí que eso fuera mi casa ¿Sabes? Donde ocurrió el El asesinato Esto Sí, este tiene dos mesas De comedor O sea que se lo monta súper bien Uno en la cocina Y además está plato puesto La mía es esta Porque la cocina solo es esto Entonces, así Aquí cabe otra habitación ¿Eso es una planta? Ah, es una planta Efectivamente Es una planta Es una casa elegante Claro, claro En el plano ya te viene la planta Viene instalada Como la fontanería Tiene varias plantas El piso ¿No? Pues esto sería Lo que voy a hacer es Intentar jugarlo Cuando me dé un poco la vida Y ya os haremos un vídeo Contando un poco Como ha sido La experiencia Esos vídeos De a que he jugado últimamente Y ya os contaré un poco Como es ¿Vale? Y aquí además veis Que aquí hay algo Que tiene pinta De que esto Si lo recortáis Y lo ordenáis Os va a dar una frase ¿Vale? Sí Me pinta eso De que esto Habrá que recortarlo Pues eso es lo que trae Este jueguito Que queríamos enseñaros un poquito Y ahora vamos a enseñarnos El que nos ocupa He cogido papel y boli Por si necesitamos apuntar algo Y aquí tenemos La academia de Wishcape Que es un escape de magia Aquí lo veis Vamos a abrirlo Ya que están las instrucciones Si las quieres leer Vaya cámara Me las voy leyendo Vale Pero para mí O en voz alta En voz alta Porfa Empieza igual Tiene su código El inicio es igual Que lo de crear la cuenta El código esta vez Intento no sacarlo Vale Al empezar la aventura Lee la carta De esta misma hoja Do not open Supongo que será Esta Sí Exacto Es que tiene aquí un dibujito De no abrir Pero bueno Ahora mira Podrás usar todos los objetos Que encuentres aquí También hay uno de no abrir Este será A ver Sí No, no, no Es esto Bueno, ahora leemos esto ¿Tiene el copo? No sé Aquí te dirá que no abras las cartas Que tengan eso Ah, espera Que es que el dibujito es de otra cosa Efectivamente Es que me ponen un dibujo Y yo me despisto Vale Ahora leemos lo que pone aquí Y luego Podrás usar todos los objetos Que encuentres aquí Pero no abras el sobre pequeño Hasta que te den permiso para ello Concretamente el que tiene este símbolo Ese Ese es el que no hay que abrir No, no que sí Efectivamente Ese Para aquellos más competitivos Disponemos de un ranking Donde verás reflejado tu tiempo Y el de otros jugadores Uff Yo no, me miro Este juego se caracteriza Por su inmersividad Y te anima a pensar Fuera de la caja Muchos de sus componentes Van a tener que usarlos En más de una ocasión Ah, no se descarta las cosas Además necesitarás Hacer uso de internet Para solventar las pruebas Que se te presenten Fuerte con tu examen de admisión O sea que es el examen de admisión Sí, que has leído esto Mientras le enseñas esto Sí Mira, por ejemplo Si has recibido esta carta Es porque crees Ah, no, crees no Eres especial No, tú sigue por ahí Sí, sí, está bien Pues eres unas capacidades mágicas increíbles Y queremos que formes parte De nuestra academia Witchscape Has vivido todos estos años Sin ser consciente De tus habilidades mágicas Pero algo en tu interior Sabía que recibirías Una carta como esta ¿Verdad? Yo también los dejo Aquí te enseñaremos Cómo despertar El resto de tus poderes Y a cómo controlarlos Aprenderás conjuros y hechizos Realizarás encantamientos Y descubrirás un mundo oculto Solo para seres mágicos Sin embargo Antes Deberás superar Nuestro examen de admisión Son unas pruebas Que te ayudarán A despertar tus habilidades Cuando quieras Realizar el examen Preséntate en la academia Witchscape Y trae contigo Todos los objetos Que te adjuntamos En esta carta Esperaremos pacientemente Tu llegada Ayú, ayú, ayú ¿Eso? Ah, sí Es el nombre Ah, ah El de ayú Sí Y aquí tenemos este mapa Para usar la lupa Uuuh Qué guay Que por aquí es esto Y por aquí tenemos Como diferentes localizaciones O cuadros Qué bonito es todo, ¿no? Sí Muy bonito Y aquí tenemos Más información El Keyenigma Por si quieres Nos metemos en la página Y así lo vemos Por si la página nos dice algo más No sé Si me Key Key, es verdad Keyenigma Perdón ¿Qué ha visto, no? En la página Sí, hay un código Que total Es gracioso porque no he sacado este Que da igual Porque como ya lo hemos usado No lo podrá usar otra persona Pero si hemos sacado el que no vamos a usar Luego Luego Me conecto aquí Para que nadie más lo use Y ya está Solucionado Vale Y aquí tenemos Este mapita Esto mola Luego aquí Vaya cámara Visto que esto parece Que se puede como Rallar Hay como letras Sí, es que se ve así O sea, con la cámara No se ve muy bien Y estas gafas Tienen como puntitos Lo tienes tú Ah, sí Gabriel, gracias ¿El tuyo? Sí ¿Qué me pongo? El de Pacheco Pacheco es azul Pacheco es azul Y estas gafas Tienen como unos puntitos Son como raras, ¿verdad? Sí No sé, pero nunca había visto O sea, esta de estos puntos A ver, me la voy a poner yo de verdad Pacheco es azul Que no se ve que se vea diferente No, tampoco a distancia no A lo mejor a más distancia Se ve un poquito más Y poco la contraseña ya siempre Qué grande es Pino Y Laura Esa es Si ya está cogida Tres Vale A ver Con estas gafas de punto Mira, mira Qué intelectual Aquí está Qué elegancia Es curioso A lo mejor es para esto A ver A lo mejor eso no es para hacerle tanto A lo mejor eso no es para hacerle tanto Te perdón Pero que hace eso Esto me gusta Este papelito A mí siempre me gusta mucho Bueno, no sé si es calco A la mía Son las patas de un caballo Ya está Ah, espera Que aquí podemos hacer un caballo Para activar un sistema de pistas Escribe pista en el chat del juego Para obtener la solución Escribe solución Vale Los errores ortográficos No forman parte de la resolución De ningún puzzle Si encuentras una palabra en el juego Puedes informar Mediante un chat en vivo Con nosotros haciendo clic En el botón de la parte superior De la página Son los disclaimers Un chat en vivo O sea que hay una persona 24 horas ahí Sí, sí, sí Y varias Aparecerá un chat Si eso no sucede Use una ventana de incógnito U otro navegador Ok Empieza el capítulo ¿Ya? ¿Le doy? Sí, 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 sí Qué bien ¡Chan, chan, chan! ¡Qué emoción! Ya estoy nerviosa Empieza el capítulo Acabas de... Perdón La emoción ¡Qué nervioso! Ay, que voy a suspender el examen Acabas de recibir una carta Para ser admitido En la Academia de Magia Whiskey Es una noticia increíble Has descubierto que tienes Poderes mágicos Por supuesto Y quizás Entras en la mejor academia Como que quizás Es entras en la mejor academia Pero no todo es tan sencillo Deberás superar unas pruebas Para demostrar Que mereces una plaza En Whiskey Empeza el capítulo Muy bien Whiskey Alias Alias Pacheco Pacheco, ¿no? Pacheco, ¿no? Pacheco ¿Todos de acuerdo, Pacheco? Todos de acuerdo Pacheco, ok Qué bonito Al fin puedo hablar contigo Pacheco Me alegro de conocer A la nueva gran promesa De la magia Me llamo Roby Me encargo de vigilar La escuela de Whiskey Guiar a los nuevos alumnos Y en general Arreglar los estropicios Que hacen Espero que tú No me traigas Muchos problemas En fin ¿Tras contigo Todo lo que te enviamos? Sí Sí Sí, señor Contínla en la I Que si, ¿no? Sí, verdad Ha dicho que no Falta la ortografía Efectivamente Sí, señor Es decir, la respuesta No es correcta Yo solo quiero un sí Deberías tener todo esto Vale A ver, la caja Lo tenemos Esto Eso Sí Ah, no me tiene Las papas No intentes abrir este sobre Vale ¿Ese es el que no tenemos que abrir? A ver Ese Mira a ver ¿Por qué? Lo pone Qué broma Es acercado con un conjuro Muy poderoso Que aún no podrás deshacer Vale ¿Tienes los materiales? Pues creemos que sí No lo hemos comprobado Sí, sí ¿Cuándo empezamos con la ortografía? Perfecto Coge la carta y léala Bien, ya está Ya la hemos leído Es que somos avanzados Vale, ya la hemos leído Porque lo ponía en las instrucciones Sí A ver si no cuando termines A ver si no cuando termines Sí, mientras hacíamos el tonto Echeme la estaba leyendo muy falta Ya Ya Vale Como habrás leído Tenemos muchas esperanzas en ti Y queremos que te gradúes en Willscape Pero primero vas a tener que demostrarnos Que realmente tienes grandes capacidades mágicas Y deberás superar nuestro examen de admisión ¿De acuerdo? Sí, señor No sé por qué me has armado por decir eso Sí, señor Porque es un señor Estamos intimidados Que si no, no entramos Empezaremos dirigiéndonos a la escuela Nos teletransportaremos allí Pero solo en espíritu Oh Piru ya está haciendo cosas Tu cuerpo estará en casa Mientras que tu espíritu podrá ver Y manipular los objetos a distancia Para llegar solo debes pronunciar La palabra mágica ¿Vale? Negrita Palabra mágica De hecho la palabra está en la carta Que acabas de leer Pero oculta Lógico ¿Verdad? No queremos que cualquiera pueda llegar aquí Cuando la encuentres Escríbenla por este chat Y si tienes dificultades para encontrarla No te cortes en pedirme ayuda Vale Yo ya he encontrado la palabra mágica Sí, estaba aquí en secreto Exacto Vamos a verla un poco Para que los demás piensen Sí Pues está igual Bueno, si competimos con el mundo Puedes hacerla ya Que te guíe No, da igual Sobre todo que te guíe un poquito Ah, yo no veo nada como lo has hecho Así que ¿qué has estado haciendo? Sobre todo que te guíe Y que sepas el orden de los primeros Es que verdad que ves todo esto Y al final Aquí se ha marcado Aquí T-E-L-E-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I alto. Telemagia bien alto. Una, dos. Telemagia bien alto. Una vez que lo hagas podrás llegar a las puertas de la academia. También himagos tontos. Es verdad. ¿Qué respuesta? ¿Qué? Ya estamos en Whizcape. ¿Qué te parece? Genial, ¿verdad? Sí, señor. La academia es un castillo inmenso y lleno de magia. Sí, señor. Pero esto ya lo verás una vez dentro. Si llegas a entrar. Ahora estás delante de sus puertas. Si no la ves, cierra este chat apretando la cruz roja. Puedes volver a abrirlo cuando quieras apretar en mi avatar. Vale. Las puertas solo se abren con un conjuro que debes crear tú. Tienes que construirlo usando los distintos materiales mágicos que te enviamos. Si tienes dificultades para crearlo, pídeme ayuda. Sí, señor. A ver, cierra ahí. Las puertas solo se abren con un conjuro que debes crear tú. Cierras ahí y ahora vemos. Aquí hay letras y cosas por el estilo. Cosas raras. Ah. Vale, está la puerta. Y parece que hay como cinco símbolos que habría que resolver. Ajá. Fijaos que los símbolos están boca abajo y cosas por el estilo. A ver, el símbolo es el mismo, vamos a ver. Pero si no hay puesta ahí. Mira. No hay puesta. ¿Eh? No, pero el símbolo este. Ah. Estoy mirando el símbolo este. Y en principio este igual. Pero este igual. No, yo sabía. Vale, vale. Eso. Nos da una pista abajo. Abajo la tenéis. La pista. Esto. Aquí hay este símbolo y aquí hay este símbolo. Imagino que eso nos lleva a cosas que tengan eso. Sería lo siguiente que habría que buscar. Quizás algunos cuadros. Aquí hay esto, pero no es nada. Exacto. En las gafas hay otro símbolo. Mira, este es el símbolo. Este de aquí. Ah, rayas y cuadros. Aquí. Este símbolo CA. Ya sé que hay que buscar X. Aquí. Habría que buscar el símbolo de... Aquí hay X. X. No. Pero hay cinco. Exacto. Ah, pues mira aquí. Es casero. Casero. Pues no cabe. Pero ¿por qué ese símbolo? Porque mira, este engancha con este. Ah, claro. A lo mejor falta más. Ah, pero falta algo de los puntos. Falta más. Falta uno con puntos. Exacto. Ahora hay que juntar los puntos a algo y el rol es al final. Seguramente entre dos letras en cada escenario, en cada esa. Busca puntos. Busca puntos. Son con los objetos. Mira, aquí hay otro. Los puntos. Bien. Pero no es igual luego los otros. Bueno, pero habrá que juntar los otros. Vale, vale. ¿Cómo vamos entonces? ¿Cómo vamos entonces? Puedes meter aquí. Claro. C. A. C. A. Ah, eso. Vale. Lo apunto aquí porque hay que ponerlo en el chat. Es verdad. K. K. C. A. C. S. E. T. O. T. O. Caseto. Ah. Bueno, un hueco y luego irá R. O. Pero bueno. Vale, hay que buscar la filigrana esta. Vale. Voy a ver si está por aquí. Uy, con esto no es. Voy a mirar si está por aquí. Sí, con algo, con algo. Y aquí detrás no me has dicho que no, ¿verdad? No, no me he dicho nada. Podría ser. Porque aquí en el mapa hay mucha información, pues quizás lo compremos por aquí. A ver, pues lo tengo. Ahí hago. Mira aquí. Ah, sí. Sí. Sí, y luego irá R. Sí, y las rayas encajan con el otro, ¿no? Las rayas deberían encajar con el último. Con la lupa. Ah, sí, iró. Sí, iró. Ahora es R. O. Después de F.I.O. Vale. Pues podemos intentar Caseto F.I.O. A ver si lo cojo. Si no, a lo mejor hay que... Parece que es Caseto F.I.O. Caseto F.I.O. Jan, jan. Vamos a empezar de nuevo, qué raro. O sea, es que no sé si es... Ah, pero, espera. Sí, pero ahora te ha salido otra cosa. Sí, ha salido otra cosa. Mira, claro, has abierto la puerta. Hemos abierto la puerta. Muy bien, era Caseto F.I.O. Y ahí con eso... Ah, ¿quién se ha entrado? ¿Quién se ha entrado? ¡Qué bueno! Ya, hay que buscarlo, ¿no? Lo busco, voy para acá. Ah, mira, me parecen los juegos que había de... Antes en... Las aventuras gráficas. Las aventuras gráficas antiguas, sí. Que te movías y podías encontrar cosas. Toma, ahí se ha encontrado la puerta. Y ahí se abre esta especie de... Uy, aquí entramos en más sitios. ¿Tiene música, por cierto? No, es que igual sí. ¿Ahora tienes tú en... Sí, o como cortada, sí. Dice igual, sí. Ah, no parece. Tiene sonidos, pero... No. Bueno, a ver, para adelante. Están entrando, todavía nos pasamos el juego, ¿eh? ¡Toma! Puerta verde, hombre, puerta verde, puerta... ¡Ah, no se entra en un portal! El teleportado. ¿Y qué hay que buscar aquí? ¿Estoy perdido? No sé. Pues habrá que buscar más... No, ahí sales, mira. Para adelante entras en el portal. ¿Y hay que salir? Y ahora a la derecha andas. Sí. Sí. Y ahora puedes ir de frente. No, no, no. Ahora dale de frente. Pues se vea algo. ¿Ves? Y ahora, vamos a salir. Ah, se encontró una puerta, vale. Esa es la misma del comienzo. ¿Tienes que hay otra puerta o algo? De frente. ¡Uh! Es un laberinto. Vale, tiene pinta que es un... Vale, es un laberinto. Un segundo, es un laberinto. Tenemos un laberinto. Claro, tenemos un laberinto. ¡Wow! Pues quizás esto sea... Este laberinto, mira. Mira, mira, mira. Es que esto nosotros no lo veis con la cámara, pero... El laberinto se ve así. Quizás aquí tengamos el laberinto. Quizás, ¿eh? No lo sé. Yo no creo que sea ese mismo. No nos han dicho nada, ¿eh? Aquí tenemos unas huellas. Y aquí tenemos una poción. No nos han dicho nada. Las puertas solo se... Espera, espera, espera. Vamos a seguir. Ah, que no hemos leído. Ah, sí, cualquiera. Vale, estamos ahí. Vale, están delante de sus puertas. Si no la ves bien, cierra este chat apretándola. Ah, sí, eso ya lo hemos hecho. Puedo volver a abrirlo cuando quieras. A lo apretar me va a entrar. Vale. Las puertas solo se abren con un conjuro que tienes que crear tú. Sí. Tienes que construirlo usando la audición para tener... Ah, no, ya está. No, ya está. ¿Tienes dificultad? Pídeme ayuda. Vale, ya está. Voy a poner aquí también la frase por si acaso no nos dice algo más. Caseto Firo. Sí, pues si nos dijera algo, ¿no? A ver, ¿quién nos comenta? Pues si nos ha dado un nuevo objetivo. Claro. Fantástico, has creado un conjuro. Claro que sí. Ah, vale. Vale, bien, bien. ¿Has conseguido abrir la puerta con el conjuro? Sí. Sí, señor. Mira, fijaros. Hay colores, ¿eh? Sí, es que hay colores. Hay que seguir esto. Mira a ver por ahí si hay algo... Bueno, siempre se puede mirar esto. Sí. Y, exacto. Hay colores por aquí, por ejemplo. Apuntamos. Claro, que igual hay colores que nos dicen las flechas. Hay colores por aquí también. Hacia dónde ir, ¿vale? Que nos pueden ayudar y demás. Vale. De todas maneras, yo ya creo que ya hemos resuelto un poco una parte. Sí, ¿no? ¿Qué dice? Venga, sí. Ah, que no vamos a hacerlo entero. Yo no me emocionó. Yo aquí no. Ahora la puerta se abrirá solo para ti cuando pronuncias esas palabras. Pero antes de entrar, escúchame. Es que hemos pasado. Escúchale. Nuestra academia está dividida en cuatro casas, ¿vale? Cada una de ellas representa por un guardián, una criatura mágica que lo protege. Si luego has sido admitido, ingresarás en una de ellas. Dependiendo de tus elecciones, irás a una u otra. Incluso con las más mundanas y corrientes como... ¿Cuál es tu color preferido? Amarillo, azul, verde, rojo... Azul. Pacheco es azul. Azul. Tiene buen gusto, por supuesto. Sí, señor. Ahora debes cruzar nuestro jardín y llegar al interior de la academia. Pero allí harán tu prueba de ingreso. Pero cuidado. Es mágico y laberíntico. Te puedes perder con facilidad. Usa la tarjeta de nuestros guardianes. Y os ayudará a encontrar el camino correcto. Ahí está la tarjeta de los guardianes que nos ayudará con el camino. Si te pierdes, no temas. Pulsa aquí y volverás a la entrada, ¿vale? Que es Star Again. Volverá a empezar. Vale, fíjate que aquí es, mira, es verde, que es la derecha... Y esto yo creo que me se lo han marcado por esto. Vale, sí, eso más o menos nos llevará. Lo intentamos esto y lo dejamos ahí. O no, lo dejamos aquí ya. Yo lo dejaba ya para no dar más... Sí, porque este ya sí que es más guay. Yo aquí ya lo haría. Esta además nos va a suponer un poquito más de tiempo. Que luego lo hacemos sin cámara. Pero bueno, con esto más o menos... Qué emocionado, ¿eh? Yo quiero probar ahora los estados. Vale, ahora lo hacemos, sí. Ahora lo intentamos y ya os ponemos por redes sociales. Si hemos salido mucho, hemos salido poco. Estás atentos a nuestro Instagram, Twitter y Facebook, que es donde solemos funcionar. Sí, sobre todo en Instagram, Pachecosazul y Facebook. Sí. Pero porque se publica en las dos a la vez. En Twitter no hacemos nada. Sí, bueno, se publica solo todo a la vez. Sí, ¿no? Ya no, ya no. Ojalá pudiéramos dedicado más tiempo. Pero bueno, sí. Sí que hacemos alguna cosilla y compartimos campaña. Pues estos son los juegos que os hemos enseñado hoy. Este Call in Card. Y ya habéis visto este juego de escape mágico. Este WithK Academy de Key Enigma. Que bastante bien el inicio. Bastante fácil las dos primeras pruebas. Accesibles. Sí. Y lo que espera ahora. Muy listos. Hombre, claro, claro. Hemos estado aún así 15-20 minutillos. Aún nos queda mucho por resolver. Así que nada, chicos y chicas. Espero que os haya gustado. Y nos vemos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós. Adiós.